¡Oh, Dios mío! ¡Sacado! ¡Ponete mi cine! ¡Estamos! ¡Ponete mi cine! ¡Oh, Dios mío! ¡Donde yo levanto! ¡Donde están las mujeres que no tienen marido! no ando controlando es un motorcito calivando la mujer en plata robando no es lo que se está pasando ando controlando ando controlando ando controlando y tu mi